Más con Richard Galvez León, él está muy nervioso, me lo ha contado, está preocupado por su seguridad y yo le he dicho que no le va a pasar nada porque salir a un medio y contar lo que ha pasado pues es la mejor garantía para una persona sobre sus hechos. Ahora bien, para terminar la historia, tú me contaste que ya en el momento en que entran nuevamente los agentes de seguridad te quieren llevar a la camioneta, la gente sale a defenderte, grita para defenderte, tú te agarras de un macetero y es ahí donde te pegan y donde más golpes te dan. Sí. Ahí mismo. Afirmativo. Yo cuando me están conduciendo y que la gente gritando que no lo lleve, que es una gratura, que es cura, voluntario, en un momento de rapidez me agarro a un macetero grande, pesado y la planta también la iba a agarrar, se arrancó la planta y agarro mi mano en el macetero y la otra mano izquierda en el fierro, la base del macetero. Entonces ellos me empiezan a jalonear, a jalonear, no se esperaba que yo iba a hacer una reacción rápida y pa, iba a agarrar. Entonces empezaron a jalonear, a jalonear y en un momento en que ellos pudieron soltarme, yo me agarré la otra mano derecha y agarré el otro macetero y metí mi brazo dentro del macetero. Entonces ya tenía el fierro acá, pero ya estaba en el suelo. Ahí es donde me empiezan a golpear en el suelo, no solamente este señor, sino con otros dos miembros también del Estado y otro que se quedó atrás para que la gente no se acerque. Ahí es cuando ya me tira el puñete en la cara, el golpe hinchazón, ya solamente me quedé cubrirme, que ya no pude ver qué más pasaba, pero sí me estaban golpeando. Bueno, muy bien. Y de ahí te deja. Sí, no, la gente gritando, y todo un escándalo mucho mayor que lo del presidente. Entonces, como ya no pudieron llevarme, solamente yo como mi campeona puesta, me arrancaron mi carnet de voluntariedad de Cuba. Para saber cómo te llamabas, claro. Para saber cómo me llamaba, que tenía mi nombre y mi DNI. Claro, lógico. Obviamente es represalia. Bueno, hay varias preguntas sobre todo este incidente. La primera es, tú sabes que tú no puedes gritarle a una persona, por más que lo que tú sientas que estás diciendo es cierto para ti, tú no puedes gritarle a una persona lo que piensas, y menos si es el presidente de la República, porque uno, representa al país, y dos, es un delito, que no tiene prisión, porque la injuria no tiene prisión efectiva, pero es un delito. Entonces hay muchas personas que han preguntado si estás arrepentido o no de lo que has hecho. Yo sé incluso que uno tiene que postrarse firmes ante el presidente y la bandera del país. A esas dos personas tienes que, porque el presidente también... Representa la nación. Exactamente. Tú has servido en la FAP. Exactamente, y tienes que parar al presidente. Estás caminando y de pronto pasa el presidente, te tienes que parar firmes, hasta que pase el presidente y la bandera. Muy bien. Eso yo sé claro, sé muy bien claro. Ahora, si me pides que me arrepiento, la verdad no me arrepiento. No te arrepientes de nada. No me arrepiento. Lo que pasó es que yo en ese momento cuando él pasó, yo no pensé que era civil, militar. No, si no me acordé todo el abuso que he vivido y que he visto dentro de mi servicio militar. No, y fuera también, mira cómo está la situación, que no hay transparencia. Cosas que siento, mira cómo se olvidan lo de ICA, dónde están las donaciones de ICA. Cosas así que se me vienen en cuestiones de segundo, porque me molesta el abuso, el abuso a los más pobres, cosas así. Tú has servido en la Fuerza Aérea un año en servicio militar. Sí, efectivamente. Tú pediste tu baja, me estuviste contando, pero finalmente te dieron de baja por medida disciplinaria, porque cuando pediste tu baja, pediste tu baja diciendo que el coronel estaba recibiendo cosas que no debía recibir. Sí, mi coronel, Nero Pineda, había recibido un carro del año lujosísimo. Que le correspondía, ¿no? 35 mil dólares. Cuando yo en Franco averigué afuera, costaba 35 mil dólares. Pero le corresponde, pues a los coroneles, tú sabes, ¿no? Sí, pero yo no sabía, ¿no? No era que le regalaban carros, pero era como un rumor, pero cuando yo lo viví en ese momento, es cuando dije, no, pues ya, el rancho, el abuso en las torres, las condiciones del basural que tienen al costado del CELE, que es el servicio electrónico, al costado del SEMAN también, el servicio de mantenimiento. Dentro de la base aérea, las palmas, un basural inmenso. Entonces, todas esas cosas que yo he visto, entonces, es un abuso también, que solamente la entrada de las palmas lo tienen así bonito para cualquier persona que quiera venir, pero los alrededores lo tienen hecho un desastre. Y esas cosas, eso que dije, no, yo lo que hago dos años, mejor hago un año, ¿no? Después, la mafia de combustible, que yo mismo la he visto, a mí mismo me han hecho cargar ya, tú, 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 carguen eso, no, que va a ser pregunta, nada, te están ordenando que cargues eso y ya está, listo. O sea, eso es, ¿no? Entonces, me consta, lo he visto, lo he vivido, ¿no? Ahí se manejan por vouchers de gasolina, uy, no sé cuántas cosas sé, pero, este... Eso hizo que yo... Eso es lo que motivara que tú le invitaras. Que yo pidiera, que yo pidiera, este, mi baja, porque se pide, ¿no? Pero yo no pensé, ni sabía por acá, inesperadamente, que ese documento de baja iba a ir a colonial para que el colonel lo firmara. O sea, yo no sabía eso, ni por acá, y nadie me lo dijo, y la verdad, cuando pasó los hechos de baja disciplinaria, les pregunté a mis compañeros, nadie sabía absolutamente nada. O sea, bueno. Y ahí, que yo pongo, no, no estoy de acuerdo con una institución que no está adecuadamente... Muy bien. Entonces, finalmente, para que quede claro, esto fue lo que pasó, Richard no está arrepentido, yo le he explicado que lo que ha hecho está mal, dos males no hacen un bien, ¿no es cierto? Está mal que el presidente... Ahora, perdón, disculpe, yo sí tuve una pelea, me acuerdo, en la Fuerza Aérea, pero con un compañero así como... Eh, no, pues no, como compañero, puede pasar, ¿no? Porque éramos, mi contingente éramos 114. Claro. Muy bien. Pero de ahí se cruzaron eso para acercarme con la medida disciplinaria. Muy bien, muy bien, Richard, muchas gracias. Quiero terminar diciendo que yo pude arreglar mi situación de la medida disciplinaria para que salga correctamente y poder hacer un curso en el SCAC, que está en la misma avenida Jorge Chávez, en la Escuela de Capacitación. Muy bien. Ahora, tú me estás diciendo que en este momento estás desempleado, pero que tú has trabajado como vigilante, tienes un muchacho desempleado, pero... Sí, un call center también. Y en un call center, y también haces entretenimiento, algunas cosas para fiestas, pero que esperas obtener trabajo pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, esperamos que no te pase nada, que no haya ninguna represalia, que todo vaya bien, y yo creo que así va a ser. Gracias por habernos dado... Muy bien, muchas gracias. Quiero terminar diciendo a mis familias que no lo estoy viendo, que decirlo que estoy bien, no se preocupen, y que por un tiempo no voy a ir a verlos a ninguno absolutamente de parte de la familia de papá. Ya. Estoy bien, muchas gracias. Que estás muy bien. Muchas gracias, Richard. Una sola aclaración, Richard me declaró en la pausa que él nunca ha sido a usar de Junín, sino que ha sido de la Guardia de Honor en algún momento en Palacio de Gobierno. La confusión fue nuestra. Con la compañía Quiñones. Con la compañía Quiñones. Exactamente. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa, el tiempo está volando y volvemos. VIF presenta La Vida con Puntos VIF. VIF presenta La Vida con Puntos VIF.